A la señora Guevara, que está allá en la punta. No vi nunca a los bailarines. ¿Sabés que nunca vi a los bailarines? Chico, vas a los culistas. Después que alguien me los muestre... No, 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 no. A los culistas, morir. ¿Sabés por qué? Porque al principio no podía mirarlos a ellos por cámara. Pero se saltaban un montón, ¿no lo viste? Entonces, no, yo miro por monitor. Y por monitor, no, ni siquiera por este. Porque si no, me toman mal. Si me toman a mí, parezco que siempre estoy agachada, que me estoy por dormir. Entonces, tengo la cabeza alta, ¿no? Para que me tome la cámara. Y no porque miro el monitor aquel cuando la cámara me lo permite. Y nunca vi a los bailarines. Sí vi que en el comienzo, Ada, cuando salió la foto, digo, ay, Jimena, varón con mejor mentón. ¿No? Viste que la varón medio da de grieva. Pero vos sos muy parecida en foto a la varón. Bueno, ¿qué pasó? Me pareció que esa pollerita aquí, el que viene, hiciste en sacársela porque no sé de dónde. Viste, la pollerita aquí está ligada a la colegia, a la cosa. Y vos me das un minonzazo que de colegial a nada, nada. Y, Lea, me encantó tu voz. Y siento que es un dúo que funciona bien. Le falta pasión. Le falta conexión todavía. Es el primer día en la pista, pero con todos los defectos que marca la señora masterclass acá. La señora llevada. ¿La señora qué? Masterclass. Y Nacha da su masterclass. La señora escuelita, ella da masterclass y con todos los tips que da para que no lo vuelvan a repetir. O sea, le dice al sonido lo que tiene que hacer a los bailarines, a la coreógrafa, sacando todo eso, viste. Acá están, morían los bailarines. Acá están los chicos, vamos a hacer una salvedad por ellos. Nunca los vi. ¿Qué hicieron, chicos? ¿Me pueden mostrar uno qué hicieron? ¿Cómo puede ser que yo no los haya visto ni siquiera por bonito? Escúchame, Moria, te quiero preguntar algo. ¿Lo tuyo es una devolución a Dabelo o es una devolución a Nacha? No, no, no. Es una devolución a todos. Soy la bastonera. Puedo interrumpir. Pero su áxito de interrumpir y de meterme, estoy viendo que la señorita co-conductora hoy es un pulpo. Quiero que hables más vos, querido. ¿A mí me decís? Sí, claro. Bueno, si me dan tiempo ustedes, yo hablo un poco más. Ah, no me digas, a mí me gustaría que para dar la devolución esté. Vos estás para co-conducir, mi amor, y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Por eso, por favor, poné el pestaño. No peleen, no peleen, chicas, no peleen. Tranquila, y sí, sí, déjalo hablar un poco al conductor, mi amor. Chicos, a ver, a ver, no me transmitieron pasión, pero sí me gustó lo que sonó. No me hizo mal al oído, ni al tímpano, ni a nada. Puedo mantenerme erecta como mi falo, esto. Acá, pero ahí, ahí. ¿Te gustó ahí? Me falta, me falta. Ada, tenés que salir así, pero no para fisiquear, porque yo creo que ni vos...